Hola, yo soy Claudia López, candidata a la Alcaldía de Bogotá y esto es lo que la gente busca en Google sobre mí. Como la gente sabe, mi pareja es Angélica Lozano, una mujer maravillosa, extraordinaria, que Dios me puso en el camino, que me hace profundamente feliz y con quien tengo una familia muy linda. Me encantan los perros, tengo una relación muy linda con los animales, pero sobre todo con los perritos. He tenido varios, varios se me han muerto de viejitos y mi perrito actual se llama Lucky. Amo montar en bici, soy usuaria de la ciclovía prácticamente cada domingo, me iba al Senado la mayoría de las veces en bicicleta porque me encanta. Cuando yo era jovencita, ya voy a cumplir casi 49 años, pero cuando iba a cumplir los 18, Colombia estaba en un momento muy difícil y los estudiantes de esa época nos unimos, salimos a las calles, dijimos no nos vamos a dejar matar y no vamos a dejar que una clase política incapaz no sea capaz de sacar a este país adelante, de fortalecer la justicia y de que haya seguridad. Ese fue el movimiento de La Séptima Papeleta. Claudia López y Antonio Navarro son dos amigos que hacen parte del Partido Verde. Con Antonio estrené mi cédula. Por allá en la época de La Séptima Papeleta, cuando yo apenas tenía 18 años, Antonio se estaba desmovilizando del M19. Ahora también estamos compitiendo por la nominación a la alcaldía y al que gane se va a apoyar el uno al otro sin duda. Claudia López trabajó con Peñalosa, así hace como 15 años cuando Peñalosa fue alcalde por primera vez. Afortunadamente después Enrique se fue para la derecha, se fue para cambio radical, se fue para el uribismo y yo pues en ese camino no estoy en la vida. Los agarrores de Claudia López. Claudia López es una mujer con carácter. Yo soy una persona con carácter, porque creo que en la vida hay que tener ese equilibrio. Carácter para enfrentar a la corrupción, carácter para enfrentar al abuso de poder. Y esas han sido mis batallas y mis peleas en la vida. Amo a Roger Federer y cada vez que juega le pongo un hashtag que dice Love Roger Federer Forever. He postulado mi nombre, quiero ser la primera mujer alcaldesa de Bogotá. Creo que represento una nueva generación. Yo soy una mujer que viene de una familia humilde, de mi madre, maestra, que me sacó adelante en la vida, leyendo, estudiando, con educación. El ejemplo perfecto del político lagarto que dice lo que la gente quiere oír y mañana dice lo contrario y pasaba o mañana vuelve y dice lo contrario. Ese es Roy Barreras. Pero tengo que reconocerle que es un tipo súper inteligente y es un tipo súper culto. La consulta anticorrupción ha sido una gesta heroica, una gesta ciudadana, que demuestra que cuando los ciudadanos nos unimos por encima de las diferencias y peloteras de los políticos, logramos sacar causas adelante. Le agradezco mucho a la gente que consulta sobre mí en Google. Gracias por acompañarme siempre con tanta generosidad.